¿Qué es el Hijo de Dios? en una misión encomendada por su padre pero la realidad es que Jesucristo no es el Hijo de Dios y eso ya está comprobado, el Vaticano lo sabe también ya se sabe que no es un ser extraterrestre que no viene de otro planeta y antes de continuar con el video quiero decirles algo que es bastante raro que nunca se descubrió el origen de Jesucristo o sea, la Biblia nos dice que Jesús nació de la Virgen María la cual fue inseminada por un ángel mediante el poder de Dios y que ahí nació divinamente Jesucristo sin la necesidad de la unión de dos personas del sexo opuesto es algo muy extraño porque científicos han descubierto que Jesucristo no tuvo ninguna paz nunca se le descubrió que haya tenido ninguna madre ni ningún padre ni se supo quién era su familia nunca se supo su familia, quién era y eso es algo muy extraño y por eso les voy a revelar a continuación lo siguiente y es que hace dos mil años una persona hebrea que vivía en el antiguo Israel tuvo un sueño un sueño muy extraño donde un ser espiritual un ente se le acercó esta persona dice como este ente que por cierto dice que era una criatura bastante extraña se le acercó y bueno, empezaron a platicar este ser le dio la mano en ese momento esa criatura, ese ser salió espiritualmente del estómago del vientre de esta persona hebrea y se, bueno se materializó se instaló en nuestra realidad 3D es decir que esta persona venía del mundo de los sueños ya se ha descubierto ya se sospecha y ya va a ser revelado muy próximamente que los sueños no son simples alucinaciones del cerebro sino más bien es un plano físico es otra dimensión los cuales los seres humanos podemos captar cuando dormimos esos son los sueños en realidad entonces todo esto nos quiere decir que ese ser que se pasó desde ese mundo espiritual que conocemos como el mundo de los sueños era en realidad Jesucristo y así es como Jesucristo vino desde el mundo de los sueños a nuestra dimensión y bueno aquí es donde ya entra la parte más oscura de este video porque Jesucristo no habría enseñado nada bueno no habría vendido al mundo a enseñar nada bueno más bien habría engañado a la humanidad y el verdadero objetivo de Jesucristo habría sido y es de hecho pues abrir un portal un portal dimensional para que todas las criaturas del mundo de los sueños pudieran entrar a nuestro mundo y hacer de las suyas aquí los seres del mundo de los sueños las criaturas del mundo de los sueños son seres que pueden dominar su materia que tienen poderes místicos, mágicos y que básicamente no tienen ninguna limitación y así es como Jesucristo pudo convertirse en pudo tener la apariencia de un ser humano carismático de un hombre carismático para engañar a la raza humana y así es a donde se llega a la conclusión de que por eso Jesucristo tenía tantos conocimientos porque en realidad es una criatura que viene de otra dimensión que viene del mundo de los sueños que el mundo de los sueños no se sabe en donde está pero es una dimensión que está ubicada en algún lugar del tiempo espacio así que ese sería el verdadero objetivo de Jesús y de hecho les quiero comentar que desde que la gente cree en Jesús porque ya ven que Jesús dijo pongan su confianza en mí y muchísima gente ha puesto la confianza en Jesús desde que toda la gente desde que tanta gente ha puesto su confianza en Jesús muchísimos entes y criaturas extrañas han podido entrar a nuestro mundo se han visto en fotografías reales no truqueadas ni fotomontajes como se han captado a demonios a seres extraños a seres que parecen de otro lugar porque lo y esos seres son precisamente del mundo de los sueños los seres del mundo de los sueños tienen muchas formas algunos tienen pues apariencia como de monstruo otros de seres bastante bizarros de seres humanoides son criaturas bastante extrañas y hay que recordar lo que Jesucristo dijo porque mi reino no es de este mundo y ahora entendemos el verdadero significado de esas palabras porque mi reino no es de este mundo y que claro en realidad la Biblia habría sido un libro de advertencia que uno de los discípulos de Jesús escribió en secreto para alertar a la humanidad de una manera discreta de quien en realidad era este hombre Jesús de Nazaret porque se dio cuenta de quien era este ser que en realidad era una criatura de otra dimensión entonces la conclusión a la cual podemos llegar es que algún día algún día todos los humanos van a creer en Jesús porque escrito está en la Biblia que ya lo digo es en realidad un libro de advertencia y para ese momento se va a abrir el gran portal por donde todos esos seres del mundo de los sueños van a poder venir a nuestra realidad y van a invadir nuestra dimensión y van a hacer cosas abominables en esta realidad cosas terribles y monstruosas y nadie los va a poder detener porque son seres sin limitaciones en esto y esa es la realidad de quien es Jesús de Nazaret un ente que viene de otra dimensión y que está intentando abrir un portal hacia nuestro mundo y que está